El camino para volver a mi presencia Dime su nombre señor Ese ángel se llama mamá Soy un ángel en verdad Sonrío de felicidad No me quieres Soy tu hijo Desde el cielo vine aquí Para hacerte muy feliz No me rechaces Soy tu hijo Madre déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vaya a nacer Como yo quiero ser Oh déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amarme aprenderás Como una tierna flor Soy un regalo de amor No me quieres Soy tu hijo Soy tu hijo Déjame vivir, déjalo vivir, la vida no me quites, déjame vivir, déjalo vivir, no intentes impedir que vaya a nacer, tú y yo quiero ser. Oh, déjame vivir, déjalo vivir, la vida no me quites, déjame vivir, déjalo vivir, quiero vivir mi vida madre ya verás, si la oportunidad me das. Que al tenerme entre tus brazos, amarme aprenderás, déjame vivir, déjalo vivir, déjalo vivir, déjalo vivir, déjame vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!